Yo entrevisté a Jowell. Jowell, me acuerdo como si fuera ayer, él abrió esa conversación de la demanda de Zafaera, aunque ya era algo público. Él profundizó a niveles de que Missy Elliot reaccionó en Twitter, de la entrevista que yo le hice aquí en Molusco TV. Jowell la mandó para el carajo, literalmente en Twitter, una gay. Y yo digo, bueno, en verdad, yo tengo un imán para, si no soy yo, los que están en mi entorno, que se metan en problemas por cosas que pasan dentro de las plataformas mías. Pero yo quiero que él me cuente, en el orden cronológico de los hechos, cómo pasó lo de la demanda de la canción Zafaera de Bad Bunny, Jowell Randy y Jango Flow, que es una canción de las canciones más exitosas de Bad Bunny, que ellos casi no cobran nada de ahí. ¿Tú estuviste en ese pleito? Sí, yo tuve uno de mis clientes, tenía una canción ahí que se utilizó. ¿Quién era tu cliente? DJ Negro. O sea, que DJ Negro cogió su porciento también. Y DJ Negro cogió su porciento y dio su licencia y se llegó a un acuerdo. ¿Qué se utilizó de DJ Negro en esa canción? Que no le pidieron permiso. ¿O no le pidieron permiso o simplemente? Bueno, con el permiso de la gente, hubo unas cosas soeces, que eran la blanco como iris chacón, aquello como iris chacón. Ah, la parte de Jango Flow. La parte de Jango Flow. Sí, la parte, yo la canto aquí, no la quiero cantar aquí. Batele era del negro, tenía Super Friday, tenía otras cosas también que eran de negro. Y entonces yo hice un acercamiento con la gente de Rima y ellos empezaron a negociar conmigo y llegamos a un acuerdo. ¿Buen acuerdo? Sí, un buen acuerdo para ambas partes. Yo siempre considero que cuando hay acuerdos en este negocio tienen que ser buenos para ambas partes. Yo creo que Rima realmente, yo creo que son, bregan bastante bien y resumen esas cosas bien rápido. Bueno, antes no tanto, pero ahora yo creo que sí que han ido mejorando en ese aspecto. Este, pero... Traté de pasarle, el mantel, traté de pasarle la manita, porque, porque se hace pasar la manita. Y obviamente quiero aclararlo porque me vi bien, bien pasando mano. Y entonces viene el suelo, no, no, antes no, ahora sí va mejorando. Y yo, puñeta. Sí, lo que pasa es, lo que pasa es, Molu, que antes ellos hacían lo que iban a hacer desde el punto de vista de producción y después se preocuparan de las licencias. Y eso los trajo un montón de problemas. Y ellos están aprendiendo, lo que pasa es que tienes que orientar y educar a los productores. Los productores tenían esta cultura de que yo puedo coger de aquí, yo puedo coger de acá, yo armo aquí, yo me copio este documento acá, perdóname, este sonido acá, yo cojo este máster acá, yo cojo esta letra acá y armo esta canción y se acabó. Y eso no puede pasar. Y eso no puede pasar. Entonces, ahora han ido aprendiendo que le han pasado la responsabilidad al productor por lo que pase. Y como el productor ahora sabe que le van a echar los 20, si a mí me demandan por algo, que tú me dejas a mí y resulta que eso es una usurpación de derecho autoral o copyright infringement, pues entonces tú me vas a tener que responder a mí. O sea, porque, ah, eso está bien interesante. O sea, que Rima le delegó ahora. Y no tan solo Rima, las disqueras le van a delegar ahora al productor. El productor. Tú me entregas a eso. O sea, si tú me estás entregando eso, es que tú estás seguro de que nada de ahí, tú te lo estás robando. Esto es tuyo original. Absolutamente. ¡Guau! O sea, que el productor anda para acá. Y es una garantía. Y para lo que tú me uses, me lo tienes que notificar y gestionar la licencia tú y traérmelo con la licencia. Sí, pero es justo, porque de repente estoy, yo soy Noah, y de repente estoy aquí cogiendo una demanda de algo que realmente yo no sabía. Yo estoy en 20 canales a la vez. Sí. Yo tiro esta canción sin saber que también la que tú utilizaste, cabrón, no era tuya. Entonces, tú, productor, tú tienes que realmente rendirme cuentas a mí porque no soy yo. No, realmente en ese momento no tenía ninguna culpa porque él desconocía que esas personas estaban utilizando otras cosas de otra gente y todo. Y eso le explota cuando empieza eso. Ya después del release, el negroso escuchó eso porque él estaba esperando el disco de Bad Bunny. Bajó el disco de Bad Bunny, escuchó la canción y dijo, espérate, pero esto está aquí, esto es mío. ¡Guau! Y ahí fue que se formó el regulo. En esa canción, Joel confesó que, o sea, entre Bad Bunny, Joel Randi y Django Flow, o sea, cobran un por ciento o bien bajo porque mi serie se quedó con una gran parte de esta canción, este, no sabía la parte de Díez y Negro. Sí, pues, lo que pasa con Missy Elio es que Missy Elio no le debe absolutamente nada al mercado Puerto Rico y acá. Y ella no se relaciona con esto acá. Y los abogados allá dijeron, vamos a sacar lo más que podemos sacar. Se ganaron la vida. Sí, yo sé. Tengo, me dijeron más o menos cuánto fue lo que costó. Y fue bastante, fue bastante. Con una canción, ¿cuánto más o menos? Bueno, yo no tuve, yo no tuve contacto directo con cuánto fue. Pero no tienes que decirme la exactitud, pero más o menos es dentro de tu expertise. Pero medio peso fácil, cerca de medio peso o algo así. Medio millón. Sí, por ahí. Más el porcentaje de lo que haga la canción. Eso es lo que dicen, lo que dicen que costó él eso. Hay que ir allá a ellos y ellos deben haber firmado un contrato confidencial. Este, pero, y eso es lo que costó con Missy Elio, porque Missy Elio aquí no le debe nada a nadie. Y ella puso los abogados y los abogados, te la ponen bien difícil. Ponen un dispute, te paran la canción en YouTube, que tú sabes que es lo principal. Eso es lo que pasó, la pararon en Spotify, esa canción de Safaera. Paran en todos lados los DSPs, Digital Service Providers. Y una vez paran la canción, no tuvieron ni que irle al tribunal porque no meten ni un injunction. Antes el injunction se tardaba semanas, meses. Pero ahora no, ahora mejor que un injunction es meterle un dispute en YouTube legal y tú lo paras. Así que atención todos los productores, atención todos los productores, es mejor que lo que le entreguen a la disquera no sea plagio y si es plagio que lo hayan negociado. O sea, no plagio, simplemente que si vas a utilizar algo de una canción de alguien, de un artista, otro productor, que se lo notifiques para que entonces firmen que este porcentaje es del productor porque ese pedazo es original de otra persona. Si se lo entregas a la disquera diciendo que es original tuyo y viene la demanda, te van a clavar productor. Pero al fin y al cabo sale mal la disquera siempre porque el productor normalmente no tiene un bolsillo profundo y quien tiene dinero para responder pues son los pobres de Rimas o los de Sony. Sí, pero el productor también queda mal parado porque nadie va a querer. No lo vuelven a contratar. No lo vuelven a contratar y pierden también, así que yo creo que como productor hay que ser un poco responsable. Y estamos en un género que están utilizando constantemente cosas de otras cosas. Mire, yo te voy a ser honesto. Antes había como un código aceptado entre las disqueras de usar los sampling porque esto se estaba dando tan gregariamente que Universal usaba Sony, Sony usaba Universal y BMG usaba el otro y todo el mundo. Y cada vez que hacían se llamaban por teléfono, se enviaban una notificación y todo el mundo decía, está bien, yo te admito, tienes derecho a usar el sampling. Porque estaba pasando con tanta frecuencia que ellos establecieron como una política entre ellos de no demandarse. Pero, ¿qué pasó? Las independientes empezaron a coger más fuerza que las multinacionales. Claro. Que ahora están recuperando las multinacionales porque se dieron cuenta que los cogieron con los pantalones abajo y ahora están comprando los artistas grandes independientes para entonces ellos tener el poder. Y ya tenían el capital de la industria musical análoga, por llamarlo de alguna manera. Tienen el capital, tienen billetes para poder comprar los catálogos. Y lo han hecho. Y lo han hecho. Cogieron la chiringa volando de toda esa gente para volver a tener el control. Y si yo soy un artista como Zuna, por ejemplo, y tú me vas a dar, qué sé yo, 200 millones por mi catálogo, no sé por qué cantidad de años, y me vas a dar un adelanto de 150 millones. ¿Tú lo coges? Pero ¿por qué no? Porque te aseguraste tu futuro por el resto de tu vida. No te vas a hacer más nada. Claro. Claro que sí. Y ellos le van a sacar el triple a largo plazo. Claro. O el cuadruple. Y a veces hasta 12. Hay un cálculo de publishing que es de 12 a 16 veces lo que te ofrecen por comprarte el catálogo. Eso quiere decir que ellos tienen un margen probablemente de 20, 25, 30 proyectado hacia el futuro. Ahora mismo el intercambio en publishing, si tú tienes un catálogo bueno, catálogo que ha aprobado, que genera dinero, a veces te lo compran a 12 veces el valor anual o 16 veces el valor anual. O sea, ¿que es una mala negociación vender tu catálogo o no es una mala negociación? Sí, lo hizo Shakira, 300 millones. Lo hizo Paul Simon, 300 millones. Lo hizo Bob Dylan, como 400 y pico millones. Pero son malos negocios, son excelentes negocios. Son excelentes negocios porque tú estás hecho por el resto de tu vida. Y ellos son los que se tienen que encargar de recuperar eso. O sea, ¿qué tú vas a hacer? Si te ganas 500, llega un momento en que son tantos millones. ¿Qué te importa a ti si te ganaste 300 o 500? A la edad de 40, 70, 80 años. Eso va a hacer alguna diferencia en tu vida, ¿no? No, 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 no. Tú cógelo ahí, brega con eso y ellos que sigan ahí tratando de recuperar. No sé si tú tienes esta cantidad de dinero, pero creo que, y lo dice una persona que es millonaria, dice, personas que tengan más de, cuando tú tienes 5 o 10 millones de dólares, tú puedes realmente actuar igual que una persona que tiene 500 millones de dólares. O sea, te puedes tener más o menos, o sea, tú te puedes codiar y puedes tener una vida similar a la de ellos. O sea, que de repente tener 100 millones o 300 millones, sí, se ve bonito en el banco, pero ¿qué hará tú vas a hacer con eso? O sea, ya, porque, ¿qué vas a hacer? Es correcto, tienes todas las razones. Es absurdo. Ok, Justin Bieber. Salvo, salvo, los jets. A los aviones. Los aviones. Ahí está la diferencia entre los que tienen billetes y los que no tienen billetes. Y ahí está la diferencia entre los que hicieron dinero en un momento determinado y a los 10 años están en quiebra. Porque un jet de Puerto Rico a Miami son 30 mil pesos. Y un jet de Puerto Rico a Las Vegas son 90 y pico mil pesos. Y yo conozco un montón de artistas, y no los voy a mencionar, que se les cerraron contratos millonarios. A los 10, 15 años están radicando quiebras porque se montaban en aviones y los alquilaban privados para ir a todos lados. Siete, ocho, nueve viajes al año. Estás hablando de medio millón 600 mil pesos en aviones. Y tú vienes abriendo esa pluma y todos los años gastando eso, más el nivel de vida que tú tienes que mantener para dar la apariencia de eso, del tipo que tiene muchos billetes. Entonces empiezan los ingresos del artista a bajar, pero el artista tiene que mantener esa imagen y no quiere soltar el avión, no quiere soltar toda esa vida que se estaba dando. Pero los ingresos siguen bajando y ahí es que viene la estrella. Una vez yo viajé con Wisin y Yandel en una línea aérea normal. Estábamos en Colombia, fui a cubrirlo. Wisin se puso su juri con gafas, su gorra, para taparse, para tratar de poder caminar relax. Pero él estaba en primera clase. Y cuando tú lo ves en aviones privados es porque realmente es parte de la negociación que se llegó de las personas que compran la gira. Que le pagan el avión. Así que hay gente inteligente que ponen los gastos del avión dentro de los costos de la gira. Ahora, cuando tú realmente quieres mantener la película con un avión privado, cuando no estás en gira, ahí es que te jodas. Ahí es que te bajas. Y hay un montón en esa película. Y es cuestión de tiempo, es un time bomb. Eso es poquito a poco. Y cuando tú vienes a ver, de momento, los ingresos se fueron. Y cuando vienes a ver cuál es el gasto menos justificado, es los aviones.